Bono Nacional e Internacional Comunicación Indígena y Políticas Públicas Debates y Prácticas Los pueblos indígenas aprendemos mediante la práctica Se va perfeccionando en la medida en que se va avanzando Porque en la medida en que uno va aprendiendo en este proceso Mirar cómo lo estamos haciendo, evaluar cómo lo estamos realizando Y si hay la necesidad de hacer un pare para retomar nuevamente el tema De una manera mucho mejor, pues hay que hacerlo Entonces, así mismo es el tejido Si usted tejió mal, debe de devolverse hasta que vuelva y otra vez lo perfeccione Invita Consejo Regional Indígena del Cauca CRI Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIN Y la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Red AMSIC 25 al 29 de noviembre del 2014 Popayán, Cauca, Colombia Leyadoенное un 0� en contra deavicistia princesa La Asociación de Medios de Comunicación Indígena del Garamón Está optimista de comerlas nos hantime